Si mantenga la huella que me la dejó, logro de vivir ese cuello y el cambio está mandado a mandarte me falta su amor. Hay una tranquila por donde el recuerdo vuelve a la creencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja viento. Hay flores de lino, te veo en la estrella, que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, llena de esperanza como gancho pobre cuando llega el pueblo. Logro de ausencia tu recuerdo, me persigue siempre con la siempre noche de mi sueño. Yo la vi florecer como el libro de un cambio argentino maduro de sol. Si lo hubiera llevado, ay, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer como el mío, mandita la huella que me la dejó, logro de vivir ese cuello. Y hoy el campo está en flor, amarada, me falta su amor. Por ver, que no se mueve, y hoy el campo está en flor, amarada, me falta su amor.